Todos dicen que soy un terrible Son las chicas mi debilidad Para mí no hay amor imposible Yo soy infalible para enamorar Todos dicen que soy un terrible Y me llaman el rey del amor Sé que soy un don Juan, no lo puedo evitar ¿Qué culpa tengo si soy picaflor? Yo soy terrible para el amor Tengo la pinta de los galanes, soy el mejor Yo soy terrible, ¿qué voy a hacer? Todas las chicas están loquitas por mi querer Todos dicen que soy un terrible Son las chicas mi debilidad Para mí no hay amor imposible Yo soy infalible para enamorar Todos dicen que soy un terrible Y me llaman el rey del amor Sé que soy un don Juan, no lo puedo evitar ¿Qué culpa tengo si soy picaflor? Yo soy terrible para el amor Yo soy terrible para el amor Tengo la pinta de los galanes, soy el mejor Yo soy terrible, ¿qué voy a hacer? Todas las chicas están loquitas por mi querer Se está poniendo de nuevo en toda la capital Se está poniendo de nuevo en toda la capital El baile de sucusu, sucusu para bailar El baile de sucusu, sucusu te voy a dar Qué lindo se puso el baile, dijo el compadre Tomás Qué lindo se puso el baile, dijo el compadre Tomás El baile de sucusu, sucusu para bailar Ay, 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 negra batida Sucusu, sucusu te voy a dar Báile de sucusu, 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 sucusu A mover la cinturita como lo hace Gatito López A mover a mover los chiquicholes Al ritmo del pliburi Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital El baile de sucusu, sucusu para bailar El baile de sucusu, sucusu te voy a dar Se está poniendo de moda en todo mi litoral Se está poniendo de moda en toda la capital El grupo Leones Blancos, Leones Blancos te van a bailar El baile de sucusu, sucusu te voy a dar Para la gente de Santa Lucía, Coya, Saladas, Santa Rosa Carita de muñeca Leones Blancos Dime, dime donde pasa, dime donde pasa Carita de muñeca Dime si te pasa, si te pasa, si te pasa Te quiero oír con vos Soy tu loco enamorado que vive esperando la oportunidad Sé que bailando juntito, podré decirte toda la verdad Sé que bailando juntito, podré decirte toda la verdad Carita de muñeca, sos mi vida Carita de muñeca, sos mi amor Por eso yo te quiero y sos mi amor Ritmo, ritmo, para bailar Te quiero, arita de muñeca Dime, dime donde pasa, si te pasa, si te pasa, si te pasa, si te pasa, quiero oír con vos Soy tu loco enamorado que vive esperando la oportunidad Sé que bailando juntito, podré decirte toda la verdad Sé que bailando juntito, podré decirte toda la verdad Carita de muñeca, sos mi vida Carita de muñeca, sos mi amor Por eso yo te quiero y sos mi vida Por eso yo te quiero y sos mi amor Carita de muñeca, sos mi vida Carita de muñeca, sos mi amor Por eso yo te quiero y sos mi vida Por eso yo te quiero y sos mi amor Si no vas a quererme ni vas a cuidarme Si vas a tenerme siempre abandonado Pues cariño lo siento y en este momento Preparo mis cosas de muy deseado Si no vas a quererme ni vas a entenderme Mejor te lo digo Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Si no vas a quererme ni vas a mimarme Si voy a estar siempre peleando contigo Voy a ir caminando buscando otro rumbo Porque ya no aguanto ni solo te quiero Si no vas a quererme ni vas a entenderme mejor te lo digo Hasta siempre amor Para que lo baile, Ricardo Silva ¡Y vámonos más! ¡Suscríbete al canal!